En la regional Amazonas de Migración Colombia no existía un efectivo y eficiente control migratorio, ni en los 408 kilómetros de frontera terrestre con Brasil, ni en los 1,289 kilómetros de frontera terrestre y fluvial con Perú. Es así que los viajeros que inmigraban y emigraban se veían obligados a pasar por el aeropuerto Vázquez Cobo de la ciudad de Leticia, generando muchas demoras para registrar el ingreso legal o la salida del país. Para ello, con recursos del Sistema General de Regalías, se fortalecieron políticas de seguridad fronteriza con la implementación de un punto de control migratorio fluvial, cuya finalidad es ampliar la cobertura y el control en todo el territorio del departamento del Amazonas. Bueno, Migración Colombia, desde que inició en el 2012, empecé gestionando este proyecto de una balsa en el río para poder trabajar y atender a todas las personas que se mueven por el río Amazonas. En este caso, pues, para trabajar de la mano de Migraciones Perú. El movimiento migratorio por acá es constante, es mayor, igual que Santa Rosa, y acá lo que hace es gran beneficio para colombianos, o sea, lo que acá vemos es que los cruces de colombianos y el cruce migratorio de colombianos en la entrada a Perú es en cantidad, y me parece muy bien que hayan invertido en esta balsa, es perfecto. Este proyecto tuvo una inversión del Sistema General de Regalías por 823 millones de pesos, beneficiando así a más de 75 mil personas al año. Este proyecto con el Sistema General de Regalías y la Gobernación ha servido mucho para la comunidad acá en la triple frontera, para el flujo migratorio aumentado acá, para atender tanto a ciudadanos de los dos países como son Perú y Colombia. Los beneficios son bastante buenos porque el personal técnico te atiende y te recomienda, en caso te falte alguna documentación, te orienta bien. Es un buen punto, porque nos permite agilizar trámites para poder ingresar hacia el extranjero.